Que esta imagen sea habitual en las zonas que peor lo están pasando en Castilla-La Mancha. Impulsar y reactivar la economía, eso es lo que persigue la ley de estímulo de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Una norma que comienza ya sus trámites legislativos después de tomarlo en consideración esta semana el Consejo de Gobierno. Por delante, ocho meses de trámites que se espera no cuenten con piedras en el camino. Bueno, normalmente la tramitación depende de cómo vaya, pero bueno, teniendo en cuenta que la ley de presupuestos, que quizás es una de las más sencillas de aprobar, se ha aprobado, bueno, esperemos que aquí impere más la cordura de los grupos parlamentarios, porque esto al final de lo que se trata es que la región crezca a la misma velocidad, que no haya zonas que despeguen más rápida que otras, porque eso al final dificulta el crecimiento de la región en su conjunto. En la lista para beneficiarse de esta norma, Talavera de la Reina, Villacañas, Cuenca, Puerto Llano, Ellín y Almadén, zonas especialmente sacudidas por la tasa de desempleo, una ley que fija miradas en el desempleo, pero también en la pérdida de población y para tener esta cobertura hay que cumplir ciertos requisitos. El primero de ellos es que presenten un porcentaje de paro registrado sobre la población en edad de trabajar de al menos tres puntos porcentuales por encima de la media regional, es decir, porcentaje de paro tres puntos por encima de la media regional en población activa y, además, que representen al menos el uno por ciento del total de la provincia. No solo que aumente en tres puntos el porcentaje de paro sobre la población activa, sino que sobre el conjunto de la provincia el peso del municipio sea de al menos el uno por ciento. El segundo indicador sería que hayan sufrido un descenso en la población en los últimos cinco años al menos igual o superior al uno por ciento. A partir de mañana y durante 20 días sale información pública para que todas las organizaciones o entidades puedan realizar aportaciones que el Ejecutivo regional tendrá que estudiar para enriquecer la normativa.